hola mis queridos amigos hoy les voy a mostrar cómo convertir un mueble viejo y feo como éste en algo mejor con un poco de pintura y lija y un poco de tiempo vamos a hacer este trabajo miren cómo está ese mueble citó y ya vamos a ver cómo queda al final acompáñenme después de darle una pequeña lijada ya estamos listos para limpiarle el polvo y empezar a pintar como ven ya lo lijamos y a empezar a pintar bueno después de una mano de pintura blanca esta pintura sema semaiglos tiene un bastante brillo ya pueden ver cómo se ve bastante mejor el mueble y pues ya van a ver el lo que le vamos a hacer al final para que se vea un poquito más bonito esta sólo es una mano así que le vamos a dar otra mano de pintura pero pues ya pueden ver cómo se ve la diferencia del mueble citó bueno ya lo tenemos todo blanco ahora sólo le vamos a dar un retoque con otro color ese color gris y vamos a dar una pequeña esponja para darle un pequeño retoque y nos queda listo el mueble citó gracias por ver el vídeo y ahorita vamos a ver el resultado final como le dije una pequeña brocha un rolo pequeño un cuarto de pintura blanca y un poquito de otro color que ustedes quieran y van a poder hacer este trabajo solos lo que van a hacer es poner un poquito de pintura en la esponja secarla lo mejor que puedan y después van a hacer esto más o menos pequeños toques así y eso le va a ir dando una mejor vista a su mueble esta esponja se llama esponja marina sea sponge y pues la pueden comprar en un tipo cualquier lugar donde vendan pintura y pues ahí pueden ver el resultado que ya va quedando y listo nos quedó bastante bien recuerdan de una brocha un rolo pequeño una pequeña esponja si no tienen esponja marina pueden hacerle hoyos a cualquier esponja y pues hacer esto que le llaman a fast finish esta es pintura decorativa se pinta todo de blanco primeramente y de ahí con la esponja le echan otro color el color que ustedes quieran yo le eché un color gris y así nos quedó el mueble espero les guste y gracias por ver el vídeo bye bye